Música Bueno, aquí presentando el restaurante de la Romana Fue fundado en 1964 por una familia italiana que venía proveniente de Florencia Ellos instauraron aquí la primera sede en el centro aquí al lado del tiempo Y todo en toda la zona de la Candelaria Aquí han pasado muchos políticos, presidentes, diplomáticos, muchos extranjeros Nuestra especialidad como comida está en todo lo típico italiano Pastas, lasaños, colonesas, mesas, napolitanas, pizzas También la especialidad en pescados, mariscos, pollos Y nuestro pan también es una de nuestras especialidades El pan francés, el pan dulce, en todas sus variedades Las galletas También tenemos otra sede en la séptima con 22 Y también tenemos otra sede en Chapinero Se trabaja de domingo a domingo Tenemos una amplia clientela a nivel nacional e internacional Estamos reconocidos en todo Colombia y a nivel internacional Gracias 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 Gracias